Y que ando queridos topoyos, estamos en un nuevo video de Age of Mythology Extended Edition Y bueno, vamos a continu... Con la campaña Volví a mutear el micrófono y lo oprimí el botón en este... Equivocado, quería bajar el volumen del juego Es partida guardada Campaña Y bueno, resolví los problemas de mouse por este... Con el... ¿Cómo se llama esa cosa? El lector de DVD Es que lo compré externo, entonces Esta sí es una superficie planita y ahora sí puedo jugar cómodamente Nada más que ahora no puse la cámara porque... Se va a tardar un poquito más el video en... En renderizar si le pongo la cámara Bueno, no, quién sabe Bueno, ese video lo estoy grabando el viernes para subirlo el lunes como... Viajo a los fines de semana Los dejo preparados Y... Y bueno, quería ahorrar un poquito de tiempo Porque ahorita ya es tarde, ya son las 10 y quecho de la noche ¿Para qué nos quedamos? In wet U.E.R. Aquí vamos a atacar un obelisco In wet U.E.R. Nos quedamos en que tenemos que transportar la espada y a algunos cuantos aldeanos No, espérate Estos se pueden apelar sin que les dé chance... Digo, sin que les dé permiso Echa a ver, mátalo, mátalo Son muy agresivos O sea, no se pueden esperar un poquito así de... No, espérate Ven con son de paz o algo así No, mira, el arca está gritando como siempre Y creo que ese pueblo ya es acá cerca In wet U.E.R. A ver, aquí hay pavo O dorilo O sea, la reliquia Ok, hemos llegado al pueblo ¿Y aquí quién se quedó? Oh, aquí hay más aldeanos No, vénganse Trabajar Creo que ahora sí me van a dar ese enclave A ver, ¿quién tiene que llegar? Sí Yo los ayudé Ajá Ok ¿Y así de simple? Ok, ya tengo faraón Bueno, lo sabíais, faraón Es que puede... Devuelve la espada al guardián dormido Antes de que lleguen a él ¿Dónde está el...? ¿A dónde? Lleva a los portadores de la espada Ante el guardián Antes de que el ejército de Kemsit Llega a él ¿A quién les tengo que dejar? Lleva a los portadores Ante el guardián ¿Cuál es el ejército de Kemsit? No entiendo Ah, perfecto Estaba diciendo algo importante Ok, entonces yo... Yo supongo que va a empezar a avanzar O así ¿Y para dónde tengo que llevarlo? Lleva a los portadores de espadas Ante el guardián ¿Cuál es el guardián? ¿Aquí? Oh, acá está el ejército El ejército de Kemsit ha llegado a la primera aldea Ok, yo perdiendo el tiempo No, 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 no Puedo trabajar Tengo que bajar el volumen tantito Bueno, es que ustedes lo escuchan igual Pero yo lo escucho un poquito fuerte Ah... A ver, al de... Al de los de oro Vamos a poner al oro Tú también Necesito que se puedan trabajar en la comida Bueno, el faraón es como un... Es un héroe Pero sirve como para... Para hacer que las cosas avancen un poquito más rápido Eso que está haciendo Por ejemplo, si yo pongo a crear un aldeanito Se va a crear más rápido que si... Que si estuviera solo No, ok, ya está Así está Que tengo catapulta Oh, ya tengo templar Ah, y estos sacerdotes Vamos a invocar la lluvia de Ra Sí, sí, sí Gracias, este... Tú... Cómo te llamas Este... Amanra Bueno, esto lo que causa es que trabajan un poquito más rápido los agredinos Es igual que la de Lorra Nada más que es para la comida Ah, y ahora... Bueno, cada... Este... Civilización genera favores de los dioses Diferente Esta... Bueno, los griegos Lo generaban rezando En los templos Los... Los egipcios Tienen que crear estas, este... Estas estructuras Para generar Lo que son los agredinos Se generan solo esto Nada más que consumir la estructura Y... Hay como... Creo que cinco estructuras Y cada vez se cuesta más Es un poquito más grande Eh... Los nórdicos Creo que... Generaban peleando Oh, huevona Trabajar Ahorita tengo otra aldeana huevona ¿Dónde está? Oh Bien Necesito crear un ejército Oh, no sé Tengo un caballo Ah, Quirón Voy a dejar esta acá Esa que me ayuda No sé si se envían más favores Guárdesela en el templo Ok Vamos a que... A que Quirón empiece a investigar Un poquito más Bueno, ya tengo la suficiente comida Para avanzar de edad también ¿Esto qué? Mejora la armadura Ok Me gusta más la esfinge Este está bien chafón Selecciono una unidad propias Esa es la ubicación Donde quieres que se teletransporten Oh Está bueno Selecciono un lugar Para que anochezca y mejore el ataque Y lo hacía de todas tus unidades míticas Durante... Ah... Ok, vamos a usar este Tenemos que empezar Que se avance de edad Oh Cierto Pues tengo el faraón Para esto sirve Para que empiece a avanzar Un poquito más rápido esto Ok Creo que tengo que entrar ahí Ok Quirón no puede contra soldados Necesito Que todo mi ejército Se venga para acá ¿Y eso? ¿Y eso por qué está así? Ah Es un tornadito así Nada más de la... Del escenario Ah Ok Ah Y los atlantes Creo que los atlantes Este... Ayúdenlo Creo que los atlantes Generan solo sus... Favores Creo que no tienen que hacer Absolutamente nada Portadores de la espada Espero que no lleguen aquí Si llegan acá pronto Ya chafiamos Bueno, yo tengo que generar Un ejército muy rápido Para llegar hasta allá A ver ¿Dónde están Aldenos huevones? No tengo aldenos huevones Ok ¿Qué se necesita? Una armería Vamos a construir aldenos constructores Digo Lo vamos a hacer aldenos constructores Si está todo bien Grabando Sí Cuatro perdidos Ninguno Bien Ah Ya me acordé que iba a comentar Este, me llegó un comentario de... Bueno, según el traductor de Google Bueno, de Google Es este... Era un japonés Un comentario en japonés Así Y poniendo una carita feliz ¿Eh? Esa era en el video de... De la PlayStation Vita Fue una noticia de la PlayStation Vita Bueno, había un comentario Y había sido una carita feliz De la braga Usa un comentario Así No entiende nada O si O si no me hubiera puesto en español O yo que sé Y lo puse en el traductor de Google Y decía Qué buena port... Qué buena portes italianos Algo así de... ¿Eh? No sé qué onda con el cuatecillo ese Pero bueno, pues... No Ay Bueno, ya quedó otro templo Era esta Acuérdense Tengo hambre Que como ya es tardecito Tengo que cenar algo Hacer un poco de tarea Y darle con todo A ver, qué más tengo que hacer Y ahorita un juego que he estado jugando Con un... Bueno, ya lo había dicho Con un primo Es el on-turn Bueno, un turnet On-turn O como se llega a pronunciar Está bien adictivo el juego Está sencillón Es muy sencillo el juego Pero está adictivo así de Ah, hoy ya vamos a generar Los cultivos Carmas Hay que proteger Los cofres Andamos ahí bien locos Este, con ese juego Una vez este... Creo que empezamos Como once y media a jugar Y terminamos como a las seis de la mañana Y yo, ¿eh? No nos habíamos dado cuenta De la hora Y nos dejamos de cómo Cuando un juego Hace que no te des La bueno de la percepción del tiempo Es un buen juego Porque, bueno Te vuelves adicto a ese juego Y no te das cuenta De realmente cuándo tiempo Estás jugando Y quieres jugarlo más Y más y más Y puedes estarlo jugando Durante un buen tiempo Yo pensé que habíamos jugado Esa vez como dos horas Y yo dije Van a ser como las dos de la mañana Algo así Y me dice Oye, ya me voy Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó o qué? Si es que ya son las seis de la mañana No friegues Es que vamos a dormir Y ya también este Ya después de apagar el juego Como que caía así Ya no aguantaba el sueño Y ok, no tengo aldeanos en la madera Por lo que estoy viendo acá No tengo Ok, ya tengo madera Ok, aldeanos Ustedes van a venir a trabajar A la madera Oh, no, no tengo cuarteles Sí, es cierto Hay que empezar a crear unos cuarteles Unos cuantos cuarteles Aquí Eh, ya puedo avanzar, ¿no? Ok Hay que empezar a avanzar Un poquito más rápido Escarabajo Creo que este sirve con las murallas Enseguida se me va a ver Que construye un armacero viviente Ajá Pestuchos No, se me hace ¿Qué dice qué cuesta? Comida Vamos a agarrar este A mí realmente que me importa Es la última Que tiene el hija de Osiris Ok Ah, se cojan también comida No, voy a agarrar a los otros Pero sí escogí los escarabajos, ¿no? Creo que sí Ok, van un poquito lentos los enemigos No sé ni siquiera este Cuando se vayan a tardar Oh Que alimenta más rápido Eso me convence Ah, también puedes poner el faraón Cuando estás construyendo algo Que lo puedan construir más rápido Es como Como esta unidad Esta Pero más locochona Bueno, el sacerdote no puede hacer eso De la lucecita mágica Los sacerdotes También son héroes Me acuerdo que una vez Estaba peleando con un amigo de Ya habíamos construido titanes Yo construí puro faraón Bueno, los faraones son muy baratos Y son muy efectivos Contra unidades míticas Entonces así de Empezamos a Bueno, le maté a su titán Y así le gané Yo también era todo el mío Gracias a la violencia de Septic Ok Ok, ya tenemos por lo menos dos cuarteles Hay que empezar a A juntar madera No sé cuánto cuesta Ah, pues he hecho lo creado de una vez A ver, voy a crear más salinos Para la construcción ¿Dónde están estos? 300, ¿no? Estos cuelos son un chingo A ver, vamos a generar de estos Necesito más salinos en la madera Vamos a desarrollar más tecnología de esta Y ya están dejando la mina No Oh, acá había más minas Los hubiera dejado acá Y hubiera dejado que construyeran Ah Aquí se está pescando Muy bien Ok, ya está la primera Esta cuesta Ok, no cuesta tanto Es que necesito favores de los dioses Para empezar a construir escarabajos Los escarabajos me van a servir para Tirar las murallas No estoy tirando las murallas Creo que tengo que llevar hasta acá la reliquia Entonces no hay problema Pim Lo bueno es que le dejaron el soundtrack original Bueno, no sé No sé si lo dejaron por ahorrar dinero O... O qué onda Pero bueno Me trae un nostalgia las... Las cancancitas de The Age of Mythology Comentario... ¿Qué más iba a decir del comentario del japonesillo? Bueno, no sé ni cómo un japonés llegó a... A... A hacer un video así Viendo el título así El título está en español Bueno PlayStation Vita también puede ser Pues... Genérico para cualquier lado Pero... Pero lo demás está en español Creo que son tres noticias Y viene en español Y cómo me dijo italiano así de... No sé qué onda con el cuatecillo Está bien Ay, bueno Los juegos Los juegos que se vienen ahorita Bueno, que voy a comprar Bueno, después de The Age of Mythology No sé Es que... Creo que me voy a atarrar todavía un poquito Con The Age of Mythology 10 capítulos y... No, es la parte 11 creo Ah, yo soy el buen Gabeki De veras Son 11... Es la parte 11 Y voy a creer que en la misión 12 Entonces más o menos voy a... Creo que se va a atarrar como 25 25 capítulos en... En complementar la campaña normal Ya la... Ya los titanes lo voy a hacer en otra Bueno, en otra ocasión Cuando no tenga nada que subir Ja, ja, ja Ok Aquí... Hachas ¿Algo que cueste nada más oro? A ver... Échale Créame... Unos cuantos Necesito entonces saliéndose en la comida Para que se generen más rápido Ah, creo que también podemos ponerle las estatuas Para que generen... Para que generen este... Favores más rápido No me recuerdo muy bien ¿Puedo subir a la otra edad? No, ya no ¿Esto qué era? Seleccione un centro urbano Ah, bueno Este está locochón Y lo conviertes así en... Hay una fortaleza más locochona Ok Hay que empezar a crear también Unidades míticas Que necesitan Ah, necesitan los más... Este... Más chambeadores No pueden dejar la espada Y ponerse a trabajar tantito Ay, qué pesado, ¿no? Deberían ponerle así como una animación Y ya... Como que dejan la espada tantito En lo que no hacen nada Y la vuelven a recoger Cuando vuelven a caminar Pobrecitos, mira No Ay, ay, ay No, no, no Ahí está Aquí parece que me va a servir ¿No llegan a ser uno pueblos? ¿En serio? Ya tardaron, ¿no? Creo que se puede empezar a atacar así Bueno, creo que va a haber unidades míticas Entonces necesito Oh, ya tengo catapultas Ah... Me desperdicié recursos Nada más así A lo... A lo turugón Ah, hay que ponerles más armadura No, es que... Cuesta alimento Necesito otro aldeano Para acá Aquí mejorar las técnicas de riego Protege las granjas de las alimanias Oh, que produzcan alimentos más rápidamente Ok, esa me convenció ¿Qué más tenemos acá? Oh, ¿Cuestan madera? Ah, no, cuestan alimento Ya vamos a crear unas dos Creo que no puedo hacer otra cosa Seguir construyendo, construyendo, construyendo Puedo crear más aldeanos, pero... Eh, así está bien Se hace la práctica un poquito más larga Está bien monstruosa la voz de este cuate A ver, aquí... Oh, aquí otro Está bien lo que he hecho en la voz, eh Ah, quiero otro escarabajo Trabajen más rápido, cabrones ¿Y ahora que eso no? Oh, ya llegaron a otro pueblo Cállate Ah, también puedes llevar al faraón a pelear Ah, aquí Ah, pero construyen acá cerca, ¿no? U, yeah Ok, tenemos buena producción Aquí hay que mejorar... Bueno, no hay que mejorar nada Se van... Se han tardado mucho Pero sí, creo que no le ganó este ejército Oh, esas no me acordaron del Vengador Pues había locuchones del Vengador Ojalá él los pudiera ayudar Pero no, no puedo Si pudieran cruzar montañas Sería locuchón a la batalla Ok, ya puedo crear otro escarabajillo Y vamos a atacar con esto Si no, eso se va a hacer muy largo Ah, estaba diciendo los juegos Bueno Eh... Bueno, además de estos Quiero comprar el... De PC creo que ya es el último que voy a comprar Que va a ser el... El... De los Sims De los Sims 4 Quiero probar ese juego Se ve bien locuchón Y de verdad lo quiero probar Y ya le dije Cómo va a ser más o menos El reto en el... En el video de creando Al buen Gaveki Al día se ha perdido El sustento urbano Que no tienen otro No tienen otro Madre santa Estos van a empezar a avanzar Bien rápido Ok, creo que ya es tiempo De ir a pelear Vamos a empezar a derrumbar la... Bueno, la muralla primero Digo, la... Ah, como se llaman las torres Aquellate Hay que crear un poquito más de soldados Más bien hay que mejorarlos Hay que poner el... Otra esfinge Tengo una escasez horrible de alimento No se pueden atrabajar Trabájenle huevones Los enemigos se recogen No, de cazados Los enemigos se revayan gorda No No conviene ¿Ya vieron? Se fue un para atrás Oh, es que están diseñados Para destruir todo Oh, con razón Ay, ay, ay Ay, ay, ay Rápido, arcantos Acá, acá, acá Rápido, rápido, rápido Ahí está, ahí está Oh, ya vienen, eh ¿Qué? ¿El poder de los zombies? No, el poder de los zombies No Aquí ya me los derribaron Esa cosa ¿Dónde están mis bichos? Venganse para acá Para acá, para acá, para acá Atáquenle, atáquenle, atáquenle Atáquenle, lo que sea Que se nos están matando Oh, mataron a uno de mis soldados Tienen que crear Otros más soldados acá No, ¿qué haces, no? Imra Tú No, para acá, para acá, para acá Para acá, para acá Atáquenle, atáquenle No, ¿a dónde van? Babosos Para acá, para acá, para acá ¡Ah, la madre! Oh, sí es cierto Oh, ese es malo Oh, van a matar a la manra Oh, sí No me acuerdo de eso ¿Dónde está el faraón? Ah, no, no puedes generar todavía animalitos Ah, creo que nada más con Zed Puedes generar No, están muriendo mis héroes Ok Ah, se mataron a la manra Ven, para acá Pelea, pelea, pelea Pelea por tu pueblo Ok, eso no está saliendo tan bien como pensé O sea, que hay que generar un poquito más de ejército Ah, Mau, digo, pantalla Estamos ganando, estamos perdiendo Ya, vente para acá Atáquen, atáquen, atáquen Ah, bueno, entonces si eliges a Zed Como civilización Ahorita soy de Ra Ah, ya soy de Ra Ok Pero si eliges a Zed Pues este, bueno, tu faraón puede invocar animalillos Y nada más cuestan favores No cuestan comida ni nada Ayudan, ayudan, ayudan Oh, me está cayendo hasta mecha el faraón No Se echaron a todos Vente, vente, vente Ah, corre, corre, corre Pele, pele Ok, esto no salió tan bien como pensé que iba a salir Ah, ok Otra de estas Aquí genera Exacto Cosas que puedo crear Porque ya no puedo con alimento Otra Otra de esfinge Finge Ahorita tengo las catapultas ¿Cuánto tiempo voy? Y no, se me acaba el tiempo Quiero pasar al menos esta misión Bueno, acá están mis tres héroes tirados Los pueden ver acá Ja, ja, ja Puerkantus Ah, el Ajex está en media Ja, ja, media tierra ¿Dónde está la manra? Ok, la manra creo que está atrás de la muralla Entonces no la puedo ver Ok, vente para acá Vamos a ver Otro ataque Ustedes siguen creando tropas, ¿no? A ver, favores Favores acá Si no mejoré Mis soldados Tienen muy poca armadura A ver Hay que darles armadura y armas Uno más alimento Poco crear otra esfinge Bien ¿Qué? Oh, favores de los Ok, necesito otros Dos No hay problema Quiero rescatar a nuestros héroes Quirón, eres el único sobreviviente Ah, estaba diciendo Los juegos otra vez Bueno, los Sims 4 De Wii U Quiero comprar el ¿Cuál sale? Creo que sale el Bayonetta 2 en este mes No ¿Sí? No, no, no No me acuerdo cuál sale Creo que sí es Bayonetta Pero bueno, quiero el Bayonetta Quiero Bueno, para el mes de Buen septiembre, ¿no? Sí, para octubre Quiero comprar Creo que sale el Sonic Boom No me acuerdo si octubre o noviembre Pero va a salir Bayonetta Sonic Boom El Toad Treasure Tracker El Super Smash Brothers Y el Pokémon El Pokémon sí me lo voy a comprar Aunque no lo pueda grabar Pero sí me lo voy a comprar Ok Más soldados Más armadura No Llevamos una segunda oleada de ataque Para rescatar a todos Nuestros héroes caídos Ustedes también Ustedes también Bien, Arcanthos ha revivido Empezamos a revivir así Un poquito a poquito Nuestros héroes Hay que dar esto a todo Mente rápido No, 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 no ¿Qué están haciendo? Ah, no, 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 no Ah, no, 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 no Ah, extrajeron a todos otra vez Tengo que esperar A ver, mientras le voy a dar A que te ocultaste esa cosa Que debes con todo Sí, es el faraón Contra el faraón Contra el faraón Si pasamos al faraón Ya no convocan animales Si son de Zed, ¿no? Sí, son de Zed ¿Qué es? Ay A ver, ayúdenme acá No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Aquí, 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 aquí Necesito matar Esta cosa ¿Es en serio? ¿No pueden matarlo? No, esa catapulta ya valió Necesito empezar a caer más ejército ¿Me echaron todos mis soldados otra vez? Ok, no creo que se vaya a atarrar tanto la catapulta Si tuviera las dos, se iría perfecto ¿No tengo fortalezas? Ah, no, pero tengo taller de maquinaria de Zedio Ok, véanse para acá Empezar a caer también más Oh, no, pero es que acá están soldados Véanse para acá Se me acaba el tiempo Más bien, ya se me acabó Pero quiero, es que quiero pasar esta misión Que nada más tirando la fortaleza podemos entrar Oh, pues es el guardián, ¿no? Ok, 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 ok ¿Dónde están las espadas? Necesitaremos un grupo de valientes para escoltar a los portadores de espadas hasta el guardián Sí, ya sé Los valientes están acá peleando Creo que ya está acá Nada más necesito que la tire Que si la tira Ahí está Podemos avanzar un poquito más Ayúdenle a este Ok, ya matándolos es más fácil ¿Y la manra? Ahí está tirada por ahí, ¿no? Ahí está tirada por acá la manra Ah, no, tira Mátalo Ok, hay que venir hasta acá hasta la batalla Vamos a darles ¿Qué? ¿Por qué no puedo invocar el poder? ¿Los monumentos de Isis? Ah, no priegues Vénganse hasta acá ustedes Ah, ya revivió a manra, bien No, ¿por qué se van hasta allá? Creo que no me gustan los soldados Vénganse para acá A ver, necesito ¿Dónde está el...? Por tu espadas Bueno, aquí hay soldados valientes que van a protegerlo Empiecen a atacar, empiecen a atacar a todo lo que vean Ok, esos ya vienen para acá El ejército de Gensit está en la tercera No me importa Ya llegué No, otra vez ¿Y ahora dónde? Shin En este A ver, ¿quién aumenta para acá? Nada más que lleguen los portadores de la espada Espero que estos puedan protegerlo Nada más hay que llevarla para acá No lo están atacando Ok, ya casi, ya casi, ya casi Nada más que se vengan acá Listo Listo, 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 listo Vamos, vamos, un paso más Y ahora sí, eh No sé Ay, no friegues Y es que no tengo tiempo Si no, esto va a quedar muy largo Pero bueno Yo lo voy a dejar hasta acá Guardar Y ya le continuamos en el siguiente video Para matar el ejército de Gensit Pero entonces, si te ha gustado el video Deja tu like Comenta acá abajito Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente video